En este acto nos encontramos aquí en esta esquina emblemática de la ciudad de las Varillas que ha sido y es muy significativa para todos los varillenses y a partir de hoy llevará el nombre de Casona Ventura Pardal. Tenemos distintas salutaciones, vamos a leer la del legislador, contador Manuel Calvo. Córdova 28 de marzo de 2017 al señor Intendente Daniel Chocarello. Por intermedio suyo quiero saludar y felicitar a todos los habitantes de mi querida ciudad por haber recuperado un espacio que sin lugar a dudas las Varillas merece tener. La inauguración de la Casona Ventura Pardal es fruto del trabajo conjunto de todos los que desde un comienzo nos convencimos de que este hermoso edificio histórico tenía que formar parte del patrimonio de la ciudad. Seguro redundará en innumerables beneficios y oportunidades para todos aquellos que día a día disfrutan de hacer actividades culturales y sociales. felicitaciones por hacer posible este sueño, celebro con ustedes este logro. Un gran abrazo, Manuel Calvo, legislador provincial. Algunos datos sobre la construcción del edificio y su arquitectura que son realmente llamativos, históricos, fue construido en 1932 con una superficie de 398.70 metros cuadrados por su propietario de aquel entonces, el escribano Ventura Pardal. Según opinión del informante memorioso Donaldo Cantoni, es muy probable que la construcción de 1932 estuviera a cargo de Don Carlos Strelzik, quien poseía el título de idóneo constructor otorgado en ese entonces por el Consejo de Ingeniería a las personas que tenían determinada antigüedad en la rama de la construcción. La edificación se realizó sobre un sitio baldío ubicado en esta cuadra histórica Sarmiento del 0 al 100, ya que el primer lote vendido en 1904 a Don Balvinos Urbano y a Hortensia Kiener por el doctor Medardo Álvarez Luque y la primera edificación levantada en las varillas se ubican precisamente en la esquina sur de esta cuadra. Tuvo una primera etapa que llegaba hasta la caja de la escalera. Posteriormente se realizó una ampliación hacia atrás que hoy alberga una recepción y cocina. El estilo es ecléctico, o sea mixto, predominando el barroco colonial, especialmente en el llamativo pórtico de la fachada que está enmarcado por dos columnas salomónicas, las que sostienen un arquitrave del que sobresalen dos importantes volúmenes laterales y que remata en un ático con hornacina. Un grueso portal de madera tallada con herrajes permite el ingreso a la entrada para carruajes, la que evoca el de las casas para ciegas. En el portal doble se destacan los tachones, aldabones, ventanucos enrejados como mirillas y un mascarón diablado. La decoración también tiene elementos moriscos como la torre exterior en el patio que contiene la caja de la escalera interna y las cornizas que rematan todo el contorno de la segunda planta. En el patio sobresale una galería cubierta con arcadas de medio punto. En la terraza luce un barandal con columnitas salomónicas. Los mosaicos del piso fueron realizados por la primera fábrica varillense, propiedad del señor José Rosati. Edificio atípico, suntuoso, mezcla de estilos con cierta belleza, no hay otra construcción de estas características en toda la ciudad. Nos invito a que junto a la bendición que siempre evoca la presencia de Dios en los proyectos humanos, destaquemos la historia de esta casona, no solo la que nos fue relatando el locutor, sino también todo el esfuerzo que se hizo. Pero también agradecer a Dios que sea patrimonio de nuestra ciudad. Y eso bien habla del querer la historia, de cuidarla en todos sus aspectos, también en lo que son los edificios y aquellas realidades que forman parte de nuestra historia y que nosotros tenemos que abrazarla, velar por ellas y también ofrecerlas como patrimonio de toda nuestra ciudad. Pidamos a Dios su bendición sobre la historia de esta casona, sobre los proyectos a futuros, tantos sacrificios que aquí se deben haber volcados, tantos proyectos nuestros de ahora y también pidamos a Dios la bendición para la historia de nuestra ciudad a la que amamos y debemos abrazarla con cariño. Los invito a que hagamos la oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, una casa edificada sobre roca es signo de una vida también edificada sobre aquello que permanece, que no cambia, que es durable. Así queremos que sean nuestros proyectos, proyectos personales, proyectos de nuestra sociedad, los proyectos de nuestra ciudad, construidos sobre esa roca que son los valores que tienen que sostener y fundamentar todo nuestro accionar. Que esta bendición que hacemos a esta casona y también a los proyectos a futuro sean para nosotros esta roca, especialmente en la cultura, donde también nos podemos apoyar para bien valorar toda nuestra vida. Oremos, bendito seas Dios y Padre nuestro, por todos y cada uno de nosotros aquí reunidos. Te pedimos que por nuestro ministerio concedas tu bendición a esta casona Ventura Pardal que hoy se inaugura. Concedenos que experimentemos siempre en este lugar tu protección paternal y que las actividades culturales que aquí se desarrollen nos sirvan para crecer en la amistad social, valorando la cultura como fuente de nuestra convivencia como hermanos. ¡Suscríbete al canal!